Hola a todos y todas, hoy os traigo la review de un libro, en este caso es La semilla del diablo de Ira Levín, es de Biblioteca Grandes Éxitos, tiene 271 páginas y bueno, este no tiene review, no tiene sinopsis, así que os voy a contar yo un poquito de que va. Y es una pareja, un matrimonio joven, en el cual él ya ha participado en alguna obra de teatro y varios anuncios de televisión, está intentando conseguir ser famoso y se trasladan a una casa de Blackmore, la cual ha tenido un poquito de mala fama en el pasado. Todo comienza perfectamente y conocen allí, justo al lado de donde viven, a unos vecinos muy amables. Para ella empezaron a ser quizás demasiado amables y justo se presenta a su marido a una obra, a una película de cine en la que gana un enemigo. Pero de repente, ese enemigo que ha ganado el papel principal de la obra, se queda ciego y entonces le dan el papel a su marido. Empieza todo a mejorar y de repente, el que no quería tener hijos, pues decide que quiere tener hijos y ella está encantada, pero digamos que se queda embarazada mediante un sueño un poquito raro. Y empezarán a ocurrir después de esto, múltiples fenómenos que ya le harán sospechar que no todo es tan normal como parece. Para mí es un libro de terror magnífico, una de las mejores obras que he leído de terror, quizás a la misma altura que Drácula, que Drácula tampoco lo sea tanto, los personajes están muy muy bien desarrollados, así como la trama también. Además va todo siguiendo su curso, no se salta de un sitio para otro ni ves nada raro, con lo cual totalmente recomendable si os gustan los libros de terror. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchas gracias por estar ahí.